... Ya les habíamos dicho que era cuestión de tan solo unos minutos. Volvemos al tiempo de tertulia aquí en Granada Cofrade en esta segunda parte. Tan solo media hora nos resta para que termine este 25 de octubre. Por tanto, estamos dispuestos a vivirlo con ustedes a lo largo de los siguientes minutos. Es el momento también de recordar algunas cosas que pasaban estos días atrás. En concreto, nos acercamos al besapié al Señor, al Santísimo Cristo de la Redención... ...y a nuestro Padre Jesús del Rescate con motivo de la festividad de Cristo Redentor. La Cofradía del Santísimo Cristo de la Redención celebró el domingo... ...su función en la festividad de Cristo Redentor. La Eucaristía tuvo lugar en el Templo de María Auxiliadora, el Colegio Don Bosco... ...en la calle Félix Rodríguez de la Fuente del Zaidín. Estuvo presidida por el conciliario de la Cofradía, Juan Francisco Fuentes... ...y contó con la participación de numerosos hermanos de la corporación... ...hermandades vecinas e invitadas así como representantes... ...de los hermanos mayores de esta hermandad de penitencia. Participó en la celebración la Capilla de Música de la Banda de Los Ángeles. Al término de la celebración religiosa tuvo lugar el Besapiés al Crucificado de la Redención... ...que preside el Templo en el Altar Mayor. También con el mismo motivo, el lunes estuvo en Besapiés la imagen de nuestro Padre Jesús del Rescate... ...en la parroquia de Santa María Magdalena. A falta de que concluya las obras de restauración de su retablo... ...la imagen se había dispuesto en la Capilla de la Virgen de Lourdes... ...con un dosel morado de fondo y la custodia de dos paños de cera a ambos lados. Durante todo el día fueron muy numerosas las visitas de veneración al Señor de la Magdalena... ...dejando muestra de la enorme devoción que concilia esta advocación trinitaria del nazareno. Bueno, pues la verdad un día radiante, el día Cristo Redentor, para nosotros un día muy grande... ...y la verdad es que ha ido muchísima gente desde que se abrió a las 10 de la mañana... ...ha sido un constante venir de gente, rezar ahí con él, estar tranquilo con él, a solas... ...la verdad que la gente nos agradece mucho que podamos poner al Señor, no a su disposición... ...pero sí a que puedan estar con él a solas y poder besarlo". Al término del Besapiés, se celebró la Eucaristía ante la imagen de Jesús del Rescate. Último miércoles del mes de octubre y un miércoles menos también... ...para la coronación canónica de Nuestra Señora de la Esperanza. La cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza organiza un viaje peregrinación... ...al Santuario de la Santísima Ibera Cruz en Caravaca de la Cruz... ...en Murcia el sábado 11 de noviembre. El motivo del mismo es la celebración del Año Santo 2017... ...y dentro de los actos preparatorios de la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza. El viaje a precio de 22 euros incluye el traslado a Murcia... ...para completar la procesión magna salvados por la Cruz de Cristo y Almuerzo. Esta procesión magna se realiza con motivo del III Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades... ...organizada por el Cabildo Superior de Cofradías y Murcia... ...y la Universidad Católica de San Antonio. En la misma participarán imágenes de la región Murcia, Caravaca de la Cruz, Lorquí, Yecla, Cieza, Jumilla, Cartagena y Santomera... ...de escultores de la región murciana. Bueno, pues así están las cosas que hemos resumido, pero seguimos en tiempo de tertulia. La verdad es que el fin de semana, al hilo de lo que nos decía Miguel Luis, López Guadalupe, se promete interesantísimo. Pero antes de seguir en tertulia, van a permitirnos que presentemos a otra con tertulio... ...que está con nosotros, con tertulia en este caso. Inmaculada Roda, muy buenas noches. Buenas noches, Jorge, y a todos vosotros. Fuiste hermana mayor de la Hermandad del Despojado, has tenido tu periodo de descanso... ...y te agradecemos que hoy estés con nosotros compartiendo este tiempo de tertulia. Un placer estar, pero que bueno, un descanso el cofrade no lo tiene nunca. Pero bueno, sí, como hermana mayor... Al menos alejada de problemas, ¿no? Sí. Viviendo otros problemas... De problemas, sobre todo de trabajo, alejada de mucho trabajo. Más que de problemas, de mucho trabajo. Bueno, pues vamos a seguir hablando de otras cosas. Te incorpora, no sé, tú has estado viendo detrás de las cámaras el desarrollo de ese trimestre... ...de ese trimestre, no, de esos tres días del mes de noviembre... ...que nos va a salir a todos los nervios a suelo de punta... ...porque son una cantidad de actividades tremendas las que nos anuncian, ¿no? Y además es una alegría porque había muchas personas de Granada que no tenían noticias. Es decir, yo lo he comentado, pero vamos, por casualidad en el trabajo o en otro círculo... ...y la gente se sorprende y bueno, cuando lo sabes, te das cuenta de cómo se vuelca la gente... ...con la Virgen de la Angustia. Luego muchos cofrades nuestros, amigos que están fuera trabajando... ...ese fin de semana expresamente tienen pensado venir a verla... ...y ya disfrutar de todo lo demás. Muy bonita, me estaba yo acordando del predicamento de la Virgen de la Angustia. Muy bonita también la Virgen de Guadalupe, morenita ella. Muy morenita. Morenita ella y también con mucha devoción en zona natal. Bueno, pues algunos de los contenidos que hemos preparado... ...a un nuevo curso, que además es un nuevo curso que se nos presenta con muchas salidas. Tenemos la salida extraordinaria de la Virgen de la Merced. Se calcula que hacia finales del mes de mayo aproximadamente... ...450 aniversarios de la instauración en Granada de esta veneración también carmelita. Tenemos también la salida del Señor del Rescate en el tercer centenario de su realización... ...y la Virgen de la Esperanza al margen de la salida extraordinaria de la Virgen de la Angustia... ...tan inminente ya. O sea, es que es un curso movido, ¿no, Guillermo? Suponemos que te voy muy callado, ¿no? Suponemos que estás echando días en la agenda... ...y habrá una experiencia que se trata con el tema de la acera... ...que entonces tendremos un año ajetreado en el tema de la acera. ¿Qué eso nos pone a nosotros en marcha? Es sorprendente lo de la acera, yo... ...bueno, a mí personalmente me ha sorprendido, no entiendo... Bueno, a mí me ha sorprendido alguna otra cosa más. Sí, bueno, yo empezando, a mí me ha sorprendido la salida desde el principio... ...lo pasa por falta de tiempo, no he podido hacer la pregunta... ...digo, porque entre nosotros comentaba, yo digo... ...la Virgen de la Angustia es movela del camarero de toda la vida... ...y los que tenemos años, yo me he criado ahí... ...porque yo fui alumno del abuelo de su mujer, de don José Payaré... ...o sea que sé de lo que hablo... ...y con el padre Alcoya eso era impensable. Después de Cañizares hubo una dinámica que con motivos muy excepcionales... ...salía a la calle. No, no, pero es lo que decía Manolo. Sí, pero ahora... Lleva una década que la Virgen de la Angustia sale... ...le ha gustado visitar su carrera bastante. Yo, con todo, voy a invitar a vosotros y a todos los granadinos... ...a que presenciéis una estampa, no sé si la habéis visto... ...absolutamente inédita, yo no la recuerdo nunca... ...guillermo que estuvo con el padre Alcoya ya llevándole... ...haciéndole la tonsura. Guillermo, ¿tú has visto alguna vez a la Virgen de la Angustia patrona de Granada... ...vistiendo el manto del pueblo, ese manto de 1889... ...en el camarín? Pues es como está ahora mismo. Pues no lo recuerdo. Ahora mismo, desde que se vistió para la salida... ...se subió al camarín y es una estampa inédita, preciosa, por otra parte... ...porque no estamos acostumbrados a ver el manto de salida... ...tanto tiempo puesto en la Virgen. Mi comentario y termino... ...que estamos diciendo un acontecimiento que yo creo que todos lo estamos celebrando... ...antes de que se produzca, o sea... ...esto de que la Virgen de la Angustia salga el Rosario de la Aurora... ...yo creo que es de las cosas más bonitas que se pueden ver durante el año... ...aparte de nuestra Semana Santa, etcétera. Pero a mí me choca porque esto, digamos, que es un congreso... ...que está muy bien, que yo... ...no quiero ser pesado, repitiendo lo mismo... ...y que está muy bien que salga el Rosario de la Aurora... ...pero yo muchas veces me planteo, digo, bueno... ...esas salidas extraordinarias, se hacen cabidos de hermanos... ...extraordinarias, ¿no? ...para ver si sale, no sale... ...obedece a... ...bueno, a él casi no lo ha aclarado... ...que siempre se tiene que producir una eucaristía y una salida. ...y entre las que está la salida. En esto sí me lo ha aclarado. Pero que la Virgen de la Angustia siempre ha sido muy complicado salir a la calle. Evidentemente, como ahora hablamos, que sí, pero los conocemos de maño... ...anteriormente... ...pero la salida extraordinaria, a la que alude... ...que sí, que bueno, que tendría que irse a un cabildo de hermanos y preguntar... ...claro. ...son también unas salidas que vienen propiciadas desde el arzobispado directamente... ...con lo cual no son unas salidas extraordinarias que los hermanos estén propiciando... ...están propiciando el propio arzobispado... ...con lo cual, ante eso, no vas a hacer un cabildo a preguntar... ...¿sacamos la imagen? ...que no tiene... ...de esta manera. Nos puede gustar o no, pero es lo que hay. Este en este caso, que dice Isma, que no lo conocía la gente... ...porque imagínate los otros dos que hemos hablado, excepto la coronación de la esperanza... Bueno, pero hay tiempo todavía para que se entere... ...de la realidad de la Virgen de la Merced, estrenando ya prácticamente el palio, dice. Pues en esto es lo que adolecemos, de este tipo de comunicación... ...como por ejemplo, ahora está aquí Miguel Luis... ...y él te ha dicho que la Virgen de las Agustias tiene un comedor social... ...que funciona todos los días del año... ...que usted ha, digamos, financiado por la propia hermandad... ...y da un número determinado, no sé cuánta, comida a personas necesitas, evidentemente. Y todo esto debemos de darle publicidad, esto se debe de conocer. La labor del Centro Plural de Caridad que se está haciendo en estos últimos años... ...la verdad es que es muy buena, muy buena y atiende muchas necesidades. Yo creo que empezamos, necesitamos reclamar ya un poco más de publicidad, es decir... ...publicidad, sí, es decir, los cofrades nosotros, por la sociedad como se está desenvolviendo... ...no es que lo tengamos más difícil, pero porque pueden, es decir... ...se puede en una sociedad actual, es multicultural y nosotros somos un grupo más. Y más numeroso, menos numeroso, con más fuerza, menos fuerza, eso ya bueno... ...pero lo que sí está claro es que nosotros tenemos que darnos más publicidad... ...o que nos ayuden, porque yo lo del tema de la Virgen de las Angustias... ...que estamos hablando, la patrona de Granada, que muchos granadinos desconozcan... ...que sale, pues sinceramente es un fallo... Hombre, y las redes sociales ayudan mucho, yo veo a Guillermo por las calles... ...tordía con el móvil, enganchado, leyendo la página de Granada Cofrade, el Twitter, el Facebook... En cualquier caso, Isma, esto que dice, sería imprescindible por parte de una hermandad... ...como la patronal, que se permitiera que el resto de cofrades de Granada... ...nos pudiéramos inmiscuir en alguna cosa, en algún consejo... ...que pudiéramos ser consultados de alguna manera para determinadas cuestiones... ...como la de la acera, o algunas otras tantas cosas... ...yo este año veía con estupor, y lo digo abiertamente y a cámara abierta... ...cómo es la cabeza de la procesión de la Virgen de las Angustias... ...si la hermandad tiene relación, porque evidentemente la tiene con el resto de la ciudad... ...y con todas las cofradías de Granada, no se puede permitir ese cortejo de cabeza... ...de la hermandad de la patrona. Lo que pasa es que hay que distinguir dos tramos, el inicio de los fieles con la acera... ...incontrolable, y luego el inicio formal del cortejo de hermandad... No, no, me refiero a la cruz parroquial, a la cruz parroquial y a los dos ciriales... ...que la acompañaban, y al atuendo que llevaban los... ...en lo que dice Isma, pues seguramente si consiguieran que nos pudiéramos involucrar... ...un poquitín, tan solo un poco, en la hermandad patronal... ...pues a lo mejor entre todos podríamos hacer una mejor publicidad. Amigo Manolo, no te quejes, que ahora cuando yo he visto la hermandad de las Angustias... ...más abierta y con más facilidad de acercarte y de... ...estás más receptivo. En la época de Salvador con Toro de Damas y anteriores, un congreso con una salida extraordinaria... No, no, el congreso es impensable, nada más que el congreso es impensable. El congreso es de un programa vaquísimo y completísimo, está claro que Miguel Luis se lo ha trabajado. Pero yo de todas maneras no estoy diciendo que la falta de publicidad venga desde la propia hermandad... ...porque de hecho tienen página web, Facebook funciona estupendamente... Yo toda la información que sé de este congreso durante mucho tiempo, desde que comenzaron todos los preparativos... ...y todos los actos, lo sé por las redes sociales. Pero claro, los cofrades tenemos más acceso, me refiero precisamente, no es tanto a la hermandad... ...sino yo ahora mismo estoy hablando de que el resto de las instituciones de Granada... ...es decir, le den cabida desde hace tiempo, no solo ese fin de semana. Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que es que la salida, tanto de ahora como de la Semana Santa... ...con la salida de una hermandad a la calle, no deja de ser una plasmación de todo lo que tenemos que hacer durante el año. Si lo que hacemos durante el año es conocido, al final van a saber si nosotros vamos a salir un miércoles santo... ...o vamos a tener una salida extraordinaria. Pero lo que tenemos que nosotros, personalmente como cofrades, lo que hacemos durante el año... ...el comentario social al que se refería Guillermo, eso es lo que tiene que conocerse realmente. Y si eso se conoce el día a día, la salida extraordinaria o la ordinaria la van a saber los granadainos seguramente... ...porque nos van a seguir. Ahora, si solamente se van a preocupar, claro, nosotros lo hemos acostumbrado también así... ...a que cuando llega Semana Santa le demos un horario, un itinerario... ...y que oye, que es final de septiembre, el último día de septiembre, el domingo de septiembre... ...que está la angustia en la calle, a eso lo hemos acostumbrado. Vamos a acostumbrarlo a que nos conozcan durante todo el año todo lo demás que hacemos. Cuando la hermandad de habla de que van a hacer una obra de caridad con no sé qué grupo, con no sé qué ONG... ...que realmente la hagan y que realmente estén a conocer los resultados. Que no sea una puesta en escena de un día solamente y que se quede en un día. Hombre, que tenga continuidad, eso es evidente. Y que los resultados se analicen en la calle. Pero mira, estas cosas extraordinarias, que esto no es la Semana Santa, que sabemos que empieza el domingo de Ramos... ...y ya creo que todo cristiano sabe qué fecha cae el domingo de Ramos y cuándo termina la Semana Santa. Esto, pero no darle publicidad por los medios de comunicación y le echemos el muerto a estas personas que se dedican a esto. El tema está en que hay que acompañarlo con actividades, con actos y con historias durante la época de preparación antes de que lleguen. Realmente los actos esos, es maratoniano. Yo me he quedado un poco, me he quedado un poco, no sabía a qué cartas jugar. Pero realmente, a mí me parece penoso el trabajo tan enorme que se ha llevado Miguel Luis con la preparación de los tres días. Y que realmente nosotros nos estamos enterando ahora. Vosotros y mucha gente que está viendo en el programa. Si mucha gente más, pues imaginaros de cámara afuera cuánta gente se ha enterado. Esta información se ha facilitado en los últimos días. Oye, eso que ha estado tomando nota, que venían... Sí, sí, el tema de los mosqueteros de Bernard, los campanilleros, el coro campanillero de Hermilla, Iván Centenillo. Eso puede atraer muchísima gente. Y eso la gente está muy interesada en verlo. La banda de Morales de Zafayona, que en distintas plazas va a interpretar el himno a la Virgen de la Angustia, que ya sabemos que es un canto muy popular. Los incensarios, en concreto, los negros de la hermandad de la Angustia de Loja. La verdad es que la seriedad es espectacular, pero es que no sabíamos que había un concierto de homenaje a la Virgen de la Angustia el sábado, día 4, a las 6 y media de la tarde. Y que se puedan recoger entradas gratuitamente. Y que se puedan recoger entradas gratuitamente, efectivamente. Es que yo creo que esa falta de publicidad y de comunicación para que todo el mundo fuera de la Semana Santa, incluso, bueno, estamos hablando que nosotros estamos metidos y desconocemos a algunos, es que yo la quiero extrapolar a todo el ámbito de la Semana Santa. Es decir, el cofrade, necesitamos publicidad. Respecto al tema de la obra social de la Virgen de la Angustia, que poca gente lo sabe, hay un proyecto en marcha, como es el Economato Solidario, que lleva tres años en marcha, en la que hay una fundación en la que pertenecen tres patronos, y uno es, por ejemplo, la Federación de Cofradías, y mucha gente no lo conoce, lo desconoce. ¿Cómo puede desconocerse un proyecto en el que participan 32 hermandades? ¿Cómo no somos capaces de dar publicidad? Es que la gente desconoce la gran labor que se está haciendo también. Nos falta eso. Todo lo que se hace durante el año, sobre todo en ese aspecto, hay que darlo a conocer. No tenemos, Cecilio, mucho tiempo más. La hora pasa volando. Habías dicho que esto iba a ser más largo. Pues, en fin, tú, ya no estamos comiendo el tiempo, pero yo nos quiero que dejemos por la inmediatez una breve, una pincelada muy rápida de opinión sobre una cosa que ahora mismo se está celebrando, que posiblemente tampoco tenga, o está teniendo muchas visitas, pero no una gran trascendencia. Estamos hablando de la exposición de túnicas que en el Cuarto Real de Santo Domingo podemos disfrutar todos los granadinos. Un trabajo espléndido de la Hermandad del Vía Crucis, con motivo de su centenario, que, según hablábamos antes de empezar, está teniendo, parece ser, más visitas de fuera que de los propios granadinos, pero que solo en una semana atrajo ya a más de 3.500 visitas en el Cuarto Real de Santo Domingo, hasta se asombran del tirón que está teniendo, pero es verdad que está viniendo mucha gente de otros lugares, colegios, centros de formativos, para verlos. Una pincelada muy rápida, ¿de qué os parece esa exposición? La exposición, empiezo, antes de que se me vaya la idea, la exposición es soberbia, es fantástica, y esto que tú estás comentando es una muestra más del chauvinismo propio de nosotros los granadinos. O sea, podemos hacer largas y enormes colas para ver Allende, la frontera, cualquier cosa, y sin embargo no somos capaces de arropar una exposición tan soberbia y tan trabajada por parte de la Hermandad del Vía Crucis. Guillermo, ¿tú la estás viendo? Pues no, no... ¿Me te vas a Motri y no vas al Cuarto Real de Santo Domingo? No, porque no tenía oportunidad. Ah, bueno, nos queda todavía hasta el 28. ¿No me ha oído toser o es que no se me oye? También es verdad. Hasta el 28 tiene la oportunidad. Sí quiero aprovechar que ahí ya se puede disfrutar de un espacio donde pueden tener continuidad pues un motivo de exposiciones, de actos, etcétera, que se pueden hacer de cara a la ciudad, de cara a los que no están muy relacionados con la Semana Santa, porque antes siempre la pega era donde se puede hacer algo. Pues, bueno, se ha descubierto un sitio y un espacio que creo que es muy importante. Sí, yo creo que además es sencillamente magnífica, ¿no? Tuve oportunidad de darle las gracias, se las doy aquí, desde aquí también a la Hermandad, porque estas cosas, realmente hay que agradecerte a la Hermandad que las haga. Es soberbia, no voy a meter más el dedo en el chabunismo, sí decirte que mucha gente va, Allende de la frontera, a ver cosas mucho peores, mucho peores. Y esta es magnífica. De tal forma que yo me llevo una sorpresa grandísima. Iba a haber una salla que luego no le hice ni caso, porque me encontré con otra, me encontré con una de Antequera, que me gustó muchísimo, la del convento de San Antón. La de Aguilar de la frontera también es espectacular por el portado que tiene. Y por el apellido, además. Y por el apellido, sí, también. Y me gustó mucho también, a lo mejor también me cambian los gustos ya con la edad, la de Zafra. ¿Zafra? La de Zafra. Zafra, Zafra, Zafra. Hemos tenido la oportunidad de verla de cerca mucho. Eso fue pasada aquí. Sí, fue pasada aquí por Otílio. Me pareció sencillamente genial, o sea, muy bien. A mí me ha parecido una exposición elegante de saberlo hacer. Yo, bueno, pues la verdad es que en el tema abordado, pues no sé mucho. Y es una maravilla porque puedes ver allí la progresión con los siglos, la conservación, el distinto tipo de bordado. Además, incluso, se identifica mucho la zona malagueña, el bordado de una zona malagueña, la zona de Córdoba, la diferencia con los bordados granadinos. Hay una cosa muy curiosa, Isma, que le ha dicho que es la comparación de las tallas, de la altura de las imágenes. Hay unas tallas gigantescas y unas tallas muy pequeñas. La verdad es darle la enhorabuena a la hermandad del Vía Cruci. Roda, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Juanolo Sánchez, muchas gracias. A ti siempre. A ti siempre. Y hermano, nos vemos en tan solo, pues un mes más o menos. Y se nos ha caído el boletín. Les recordamos que el próximo fin de semana pueden participar del Besamanos a la Virgen de los Remedios, Reina y Madre de los Estudiantes, que está en tridu durante todos estos días, a las siete de la tarde. Y que, perdón, el Besamanos a la Virgen de los Reyes, en San Juan de los Reyes, el próximo sábado. Y el sábado también podrán contemplar el Vía Crucis, del Vía Lucis en concreto, de la Virgen de los Remedios, que está ahora en tridu. Bueno, vamos corriendo y nos tenemos que marchar. Presten atención a nuestro último tramo, porque van a ver, son imágenes inéditas, que no dimos en el año 2013, cómo iba andando la Virgen cuando iba para el salón. La Virgen de la Angustia, patrona de Granada. Buenas noches. Buenas noches.